aprende cómo se hace una cita de una cita con este vídeo de forma fácil primero que todo que es una cita de una cita o también se llama cita secundaria que es eso para entenderlo tenemos que clasificar las fuentes bibliográficas o sea cuando yo acudo a leer libros documentos de cualquier tipo artículos científicos etcétera puedo decir que todos esos documentos se clasifican en dos fuentes primarias y fuentes secundarias las primarias son las que constituyen las citas comunes y corrientes en cambio las secundarias son las que constituyen las citas secundarias o lo que llamamos cita de una cita qué significa esto fuente primaria es una obra que narra contenido original por ejemplo textos escritos por aristóteles por khan por neruda o por cualquier autor puede ser incluso cualquier autor de nuestro tiempo por ejemplo yo si yo escribiera un libro entonces yo sería una fuente primaria y si ustedes me citan a mí ustedes dirían que están haciendo una cita común y corriente pero en cambio la fuente secundaria es la obra que menciona el contenido original de otros autores ya no el contenido original propio sino de otros por ejemplo un módulo para una clase universitaria en el cual se recoge lo que dicen diferentes autores sobre el tema de la clase por ejemplo un marco teórico de algún artículo científico donde el autor de ese artículo científico recopiló información datos o teorías o conceptos de otros autores diferentes o por ejemplo cualquier documento en el que se citen autores supongamos que yo había escrito un libro pero alguna otra persona escribió otro libro y en ese en ese libro me citó a mí entonces en ese caso ese libro es una fuente secundaria y yo sería la fuente primaria entonces esto es lo que llamamos cita de una cita o cita secundaria vamos a entender entonces cómo se hace este tipo de cita con este ejemplo este es un libro muy famoso llamado el mundo de sofía que dice allí en su portada que es una novela sobre la historia de la filosofía quién es el autor del libro es Justin Gardner pero en el libro vamos a encontrar que se citan muchísimos autores de toda la historia de la filosofía o incluso pensadores antiguos y modernos entonces podemos decir que este libro constituye una fuente secundaria mientras que todos esos autores por ejemplo Kant, Aristóteles, Hegel, Platón, etcétera son fuentes primarias entonces vamos a ver cómo haríamos una cita de este libro supongamos que yo estaba leyendo el libro y me encontré que en alguna parte había un texto muy interesante y yo lo quería citar el texto dice Pablo puntualiza si Cristo no ha resucitado nuestro mensaje no es nada y nuestra fe no tiene sentido esto lo dice en la página 168 resulta que aquí está hablando de Pablo el apóstol y está hablando de un libro de la biblia en el cual Pablo dice estas palabras pero yo no me remití al libro de la biblia sino que simplemente que fue lo que leí leí el mundo de sofía entonces voy a citar el mundo de sofía más no la biblia como lo hago si Cristo no ha resucitado nuestro mensaje no es nada y nuestra fe no tiene sentido este texto tiene un autor original que es Pablo en el libro la biblia esta es la fuente primaria pero tiene un autor que cita la cita que sería Garder que como vimos ahorita en la portada es el autor del libro llamado el mundo de sofía que sería la fuente secundaria veamos cómo sería una cita de una cita de tipo textual corta yo podría decir algo así el cristianismo sostiene que dos puntos abro comillas pongo toda la cita completa o sea el texto que yo copié si Cristo no ha resucitado nuestro mensaje no es nada y nuestra fe no tiene sentido cierro comillas eso fue lo que yo copié pero luego digo entonces a quién pertenecen esas palabras digo Pablo lo digo entre paréntesis coma como se citó en Garder coma 1999 coma p.168 que es el número de la página en este caso primero va Pablo que es el autor original de la cita después digo como se citó en donde se citó pues se citó en Garder publicado en 1991 página 168 otra forma de hacer una cita textual corta sería esta que vemos abajo de acuerdo con el apóstol Pablo abro paréntesis como se citó en Garder coma 1991 cierro paréntesis dos puntos y abro comillas y pongo todo el texto que copié cierro las comillas y luego pongo entre paréntesis el número de la página entonces veamos que acá yo menciono primero a Pablo fuera del paréntesis porque esta es una cita basada en el autor mientras que la anterior era basada en el texto luego entre paréntesis digo nuevamente como se citó en y pongo el autor del libro que yo consulté el año de publicación del libro que yo consulté luego pongo la cita o sea el texto copiado y finalmente el número de página nuevamente entre paréntesis ahora veamos cómo podría yo parafrasearlo o sea hacer una cita de una cita pero en forma de parafraseo podría hacerlo así como es parafraseo todo este párrafo lo escribí yo pero lo escribí con base en el texto que leí entonces diría algo así la doctrina cristiana recalca la importancia de la resurrección de Cristo afirmando que van a ser y a la fe de los creyentes si este hecho nunca hubiese sucedido punto luego pongo entre paréntesis el autor original de esa información luego digo como se citó en y menciono el autor del libro que yo leí y el año de publicación del libro que yo leí que fue el mundo de Sofía otra forma podría ser así que sería haciendo una cita basada en el autor entonces yo acá menciono explícitamente al autor Pablo y digo el apóstol Pablo paréntesis como se citó en Garder autor del libro que yo leí coma 1991 aclara que el fundamento del mensaje cristiano tiene sentido debido a la resurrección de Cristo todas esas palabras las escribí yo fueron producto de un parafraseo entonces esta cita es un parafraseo aclaración muy importante acá Pablo se conoce simplemente así Pablo pero si fuera un autor de los que tienen nombre y apellido como la mayoría de los autores entonces se pondría es el apellido así como en Garder yo puse el apellido más no el nombre completo que era Justin Garder sino simplemente apellido entonces yo podría decir algo como López como se citó en Garder o Gutiérrez como se citó en Garder etcétera y ya para terminar una cita de una cita puede hacerse también como una cita textual larga en este caso no te mostré el ejemplo porque el texto que yo seleccioné para citar era menor de 40 palabras por lo tanto no servía para hacer una cita textual larga pero se podría hacer simplemente se siguen las reglas de las normas APA para hacer este tipo de citas así como seguimos esas reglas para hacer una cita textual corta y para hacer una cita de parafraseo agregando las palabras como se citó en eso es lo único que es un ingrediente adicional de la cita de una cita para aprender un poco con más detalle cómo se hacen cada uno de estos tipos de cita puedes revisar mis otros vídeos el link te lo dejo en la descripción de este vídeo y si este vídeo te gustó dale me gusta suscríbete y recuerda que investigar es fácil ¡Gracias por ver el video!